Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Veo otro Tiene un buggy, hay un buggy en la casa. Hay un buggy de flama acá en la casa. Está clavando mira el hit, se va a querer ir en el buggy chicos, atento. Ahora estoy clavando en el buggy. Se metió en la casa, se metió ahí, se metió ahí, se metió ahí. Si lo piqué hay pollo. No, no, no. A mi no marquemos paso. A mi si gato, ustedes no te han encantado, hagan algo. No, no vos no, los chicos mío. Vamos caralos marco entonces. Pasa que falta info de uno gato, falta info de uno y ya lo que te enoquee te remata gato. Vamos caralo mimo, vamos caralos. De esa ventana gato. Voy con deto gato, le meto una, yo lo veo ahí. Esa es la ultima casa que estaba. Se me quedó abajo la... Si está ahí, de tu lado de abajo va a salir de tu lado. Lo que ha de tiro chicos. ¡Pero! ¡Me peleo! ¡Silencio! ¡Silencio! Yo ya estoy muerto Me tapa mejor para enfrente ¿Por qué no? Verde está mejor Verde está mejor Verde es una vergüenza Uy pero tengo que cruzar el puente ¿Qué carajo? Dale, dale, dale No, no, no cruza No, no, no cruza el puente amigo Ay, 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 ay Ay, ay, ay No, no, no puede Ay, no, que carajo ¿Qué hacía ahí amigo? No, 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 increíble Va a tener que cruzar a Marco Deja un tiro, los recae Tira los dos, eh Marco va a tener que cruzar al agua Qué hijo de puta Sonos hijos de puta, te me hacen currer la concha de tu madre Poco hijo de puta Ratones Ratón culiao Ahí está, mira, mira, ahí sale un buggy Mirame, Axel Sale a buscarlo a lo comp Cerró el orto, ¿no? Cerró el orto, ¿no? Se van, se van Están por el otro puente Los cagones Mirame, van todos Los veo ahí Qué glaciar de mierda amigo Qué glaciar vergonzosa, guacho De los de peinagat O sea, los de ahí Se están metidos de curé hijo de puta Yo estoy yendo para Rima, déjame de mí Uy, voy a ver Me lo carpen al Marco Vení a Axelito, vení a Axelito Vení a Axelito, vení Vení a Axelito, vení Me re carpiera amigo Vení que el Marco fue full carpido Para el cruce de Rima amigo, está re carpincho El Marco está full culo carpido Guarda que pueden llegar a pushar eso, eh Voy a mirar el costa amigo, sí Están en el puente estos chicos Quedate ahí, sí, sí, todas las patas Qué paja amigo No, 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 no Ay, qué hace ese amigo No, no, no Carajo amigo, lo recae No, 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 no No, nos dio la kill O lo robo el Pope Sí, 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 Pope Carajo, lo recae con chazos amigo Hey, escucha un auto conmigo Acá, acá Acá, vale, vale Se pega Chicos, curenme si no me curan más Chicos, ustedes están ahí Abrilo, abrilo, no me agato Voy con Marco Ayy Full abierto amigo Guarda, llegó un auto acá En el equipiño arriba chicos A ver Si no es en dentro somos pollardos No, no, en el equipiño En el equipiño, en el equipiño Ah, ok, ok, flama, flama No tengo boost ¿Me casas? Si tienes, por favor Ay, no amigo Miren, miren, justo te curé Flama No, me quedé bujado, Rima ¿Eh? Ahí me pude echarle ¿Eh? Avanza, avanza Choco, viene Choco, choco, si Maté los tres, maté los tres Buena gato, bueno Guarda quedó uno suelto ¿Quedo ese nomás? Segura Marquito, si puede Segura Marquito Regalate a mi, Rima, si te juro Estoy ¿Tres noqueados? Tres noqueados, me parece Yo maté los tres Maté tres Y quedaba ese de fuera de zona Ya murió Ya me dio las kills Quedé uno izquierda Quedé uno izquierda Yo estoy, yo estoy Tranqui, yo te cubro Axel Alejate Rima Alejate Rima El pixel de la ventana por la de esto No, no hagas que nos tiren de esto para acá ¿Qué pasa? Justo te quise rematar tu kill El gato, te lo robaron Fos de perra Guarda Pope, no podes caer Pope Todos tienen que cruzar full insipido Para mi está atrás de la piedra chicos Ahí está piedra Full insipido está ahí Pero es el de ahí murió No, está en la piedra Puede ser No, si era del mismo Ahí te pone un tiro Se quemó Se quemó Lo maté, lo maté Se quemó Veo uno ahí, la piedra Lo viste más allá ¿No? ¿Qué uno ahí? Piedra, piedra chicos Tenemos nega acá afuera de la casa Lo están cagando en tiro Ah, estoy cagando, estoy cagando Casi lo no quedo Casi lo no quedo Está el uno, está el uno Bueno Salí por esta ventana Marco Tranqui, tranqui Si, si, salí, salí rápido Hice un humo al guacho Vení para ahí Se le quedan dos ¿El de Ventrum murió al final o no? Si, si, pero se pegó otro a la derecha Acá hay uno ahí Si, pasando Pasando más Si, si, si No, no, tirá vos Yo tengo utilidad Voy a tirar una para ahí ¿Qué onda el de izquierda chicos? Le hice un adeto flama Fuera de zona de la piedra Fuera de zona de la piedra Fuera de zona de la piedra Muere ya ese Murió ¿Esto queda el de dónde está? No, queda... ¿De dentro será? No, no, uno más a la derecha Si, si, por acá a la derecha ¿Lo queda Pablo? ¿Lo queda Pablo? Muero, perdón Un ataque Es lo Oscar Claro es el Oscar Pido Un ataque Cuegos, el tiro Un ataque Un ataque Un ataque Un ataque No, ese le tiraron a la goma No A la derecha A la derecha Un ataque Un ataque Me dejó Amigo que gracioso que fue compa cuando lo rockean en el Rema El barco saltando como... Para que no le peguen en las patas amigo Y la bala seca en las patas No, que hijo de puto Saltaba el barquito amigo, saltaba Flow pie caliente boludo Eso pasó para los pies Terminé llegando con un pixel que me curó el bus amigo Si no caía